¿Cómo era Bayaguana cuando tú tenías la edad? Cuando yo tenía tu edad, era igual, la gente era feliz, solidaria, lo único que no había era internet ni celular, pero Bayaguana siempre ha sido un pueblo feliz. ¡Bienvenidos a Bayaguana, la tierra del Santo Cristo de los Milagros! A ti que puedes escucharme, préstame mucha atención, dale valor a esta tierra donde tu madre te parió. Si naciste en Bayaguana o en un campo alrededor, no fue porque lo elegiste, es una bendición de Dios. Valora tu tierra, Bayaguana es un paraíso, ríos, campos, gente buena y la bendición del Santo Cristo. Valora tu tierra, Bayaguana es un paraíso, ríos, campos, gente buena y la bendición del Santo Cristo. Bayaguana es la sucursal del cielo, de este comate a salto alto, te pilan con acomatillo. Bayaguana es la sucursal del cielo, siente orgullo por tu tierra, no seas malagradecido. Bayaguana es la sucursal del cielo, no importa de dónde venga, aquí tú eres bienvenido. Bayaguana es la sucursal del cielo, cooperativa, el progreso, seguridad y buen servicio. Es que en Bayaguana cualquiera se hace loco. En Bayaguana el que viene se queda aquí, tenemos caña, yautía, piel y babí, el pegue gato se come con llame de hablón, y todos los ríos llenen jaiba y camarón, y el don Plin que le encanta al borrachón. Mujeres buenas están por todos lados, en Gomatillo, Andrés Sánchez y en Hidalgo, en Sierra Tiago, Alguanito y Pulgarín, hasta Santiago, Compey y Santa Cruz. En el deporte tenemos satisfacción, que Bayaguana está en cada selección. Y pa' ponerte un ejemplo que es así, tú te recuerdas lo que hizo Luguelín, oye mi pana que lo sepa, el mundo entero, que Bayaguana es la sucursal del cielo. Mamá Mayra, dígale a papá Dante, que su legado vive, te lo dice Cristian Severino, y la banda reina. David Bass, compra tu tierrita aquí, que en Bayaguana es que se goza papá. Yo soy loco con un dulce de Ana María, un queso de donde lía, un mabil de riquito, es que Bayaguana es lo mejor de la bolita del mundo, mi hermano. Valora tu tierra, Bayaguana es un paraíso, río Sampo es gente buena, y la bendición del Santo Cristo. Valora tu tierra, Bayaguana es un paraíso, río Sampo es gente buena, y la bendición del Santo Cristo. El que viene a Bayaguana se queda, es un pueblo religioso, lleno de mujeres bellas. El que viene a Bayaguana se queda, si te vas a los haitices, el celular, la memoria se le llena. El que viene a Bayaguana se queda, y si están las patronales, los atabales no se quedan. El que viene a Bayaguana se queda, gente buena hospitalaria, de corazones bendecidos. Es que Bayaguana es, el municipio más verde de la isla. Eduardo Ortiz, te la comiste, que arreglo. ¡Wow! Y el 10 de agosto, ¡Vaigüey a pie! Y si viene un 28 de diciembre, no te vas, con los toros, la chercha, y el coro que se arma en las calles. ¡Ay mamá! ¡Que viva el Cristo de los milagros! 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 ¡Que viva el Cristo de los milagros!